qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio de balazo solano para este episodio tengo una pequeña prueba con estos dos productos este de jaileno que es para rines ya lo he probado esta es mi cuarta botella que compro creo este de griots no lo he probado primera vez lo acabo de comprar dice que es heavy duty osea que va a ser va a limpiar muy bien los rines sucios supuestamente los dos tienen removedor de hierro vamos a ver cuál trabaja mejor sin tallar por qué porque tallando sabemos que los cepillos van a dejar todo limpio usen lo que usen usen shampoo usen de estos productos usen el de adams usen lo que usen entonces no voy a tallar voy a echar los dos las instrucciones dice que en este que se deje 30 a 60 segundos este dice de 2 a 3 minutos voy a dejar los dos productos minuto minuto y medio más o menos y después con la hidro quitamos todo para ver si de un lado se ve mejor que del otro en el ring del camión entonces instrucciones son fáciles simplemente dice que se tenga cuidado dice que es para cualquier ring pero si tienen ustedes rines repintados ya sea por ustedes tengan cuidado porque puede que dañe la pintura más si no le pusieron claro para cualquier ring de fábrica o ring que ustedes hayan comprado que vienen pintados que traen claro que vienen pintados con máquina supuestamente no va a haber ningún problema con ninguno de estos dos productos aparte dice que no va a manchar ya sea la mordaza o los componentes de el freno así que vamos a poner a la prueba estos dos productos y vemos que también trabaja empezamos con el vídeo ya tengo aquí todo listo tengo la hidro lavadora lista y voy a echar el agua después de los productos no quiero echar nada de agua para que no se quite la mugre miren cómo está de sucio este ring obviamente estos rines son nuevos el camión es nuevo y quiero echar en una mitad el de griot en la otra mitad el de jaileno y vemos si hay alguna diferencia cuando pase la hidro la hidro tiene la punta de 40 grados no es mucha la presión quiero ver más que nada si los productos trabajan más que nada cuando ya eche el agua con la hidro si en un lado se ve más limpio que en el otro vamos a ver si realmente uno de los dos es más fuerte que el otro y claro la recomendación siempre es echar agua primero para que el agua quite lo que está no muy pegado en el ring en este caso no lo vamos a hacer así jaileno del lado izquierdo vamos a ver qué tal supuestamente más que nada este es muy fuerte va a remover todo el lo que es el polvito de los frenos todo lo que tiene el hierro pegado todo lo va a quitar entonces si es fuerte o cualquiera de los dos que sea fuerte no se necesita tallar y se va a ver una diferencia miren como el de jaileno luego se puso morado y el de criot no tanto pero se ve que se está llevando todo el polvito de los frenos entonces se ve mucho más dramático todo acá pero vamos a ver si eso hace la diferencia ok ya estoy listo voy a pasarle la hidro y vemos si hay alguna diferencia no 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 Si pueden notar Este pedazo de aquí Quedó sucio Este pedazo de acá lo limpio mejor De este lado Este pedazo de ahí quedó sucio Y este pedazo de acá lo limpio mejor Entonces no se ve mucha La diferencia aquí en esta parte Se podría decir que esta parte Está más limpia Y de ahí para allá es un poquito confuso Podría decir que los dos Tienen el mismo poder Porque en algunas partes no limpio bien En otras sí Y miren, si es lo que les digo Esta parte de aquí se ve más limpia Esta de aquí también Acá sea sucio Acá también A mi ver Los dos los veo igual Solamente quise hacer esta prueba Para ver si hay una diferencia En estos dos productos Al parecer no Todo se ve muy parejito Porque en algunas partes no está limpio Y en otras sí Y como les dije antes Tallar obviamente van a quedar limpios El chiste es ver el poder del producto Pero Si ustedes me dan a elegir Entre ya sería el de Iron X De Car Pro Este o ese Yo le voy a este de Yellen No porque se puso más morado Pero Es más barato Y va a hacer el trabajo Y si usan cepillos Mucho que mejor Porque va a limpiar Mucho mejor Y van a ahorrarse dinero El de Car Pro es carísimo Y yo le voy A este más que nada Por el precio Aquel pensé que iba a ser algo mejor No me sorprendió No hizo nada Fuera de lo normal Digamos ustedes en los comentarios Que piensan de estos productos Ok chiquilines Con esto los voy a dejar Y Realmente No pasó nada en este episodio Solamente quise traerles La experiencia De usar estos productos Si me preguntan Que les recomiendo Déjenme les enseño Que realmente les recomiendo Para mi ver Este sigue siendo el mejor Obviamente vamos a tallar Pero vamos a dejar Los rines y las llantas limpios ¿Qué es lo que importa? Con este estamos atacando El hierro en los rines ¿Pueden combinarlos? Si Yo les recomiendo Si van a gastar en esto Para asegurarse de remover el hierro Por si van a pulir sus rines Mucha gente que están Tienen autos Que son costosos Que tienen rines costosos Y los quitan de vez en cuando Y les dan tratamiento Adelante Para eso solamente Recomendaría este producto Cualquiera de estos dos Más que nada este Si Van a darle todo el servicio A sus rines Que vaya a ser El lavado El descontaminado Claybar Pulido Y después un cerámico Al rin Si Pero para un auto De todos los días Solamente este El de Adams De ahí para allá Esta combinación La recomendaría Si ustedes le van a dar Un super servicio A sus rines Solamente para eso Y Esta combinación Para mi Sería la mejor cita Y con esto Los voy a dejar Enlace en la descripción Para estos dos productos Si los quieren agarrar Y como siempre Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se les olvide Suscribirse A darle me gusta Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!